Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! En Santos Laguna tiene que reconstruirse por completo, esto dice Nacho Ambriz. El conjunto de la comarca lagunera se encuentra en la posición 12 de la tabla con 4 fechas por jugar. En entrevista para MVS Deportes, programa que se transmite de lunes a viernes entre 3 y 4 de la tarde por MVS Noticias, Ignacio Nacho Ambriz, entrenador de Santos Laguna, habló sobre el rendimiento que ha tenido el equipo lagunero desde que tomó las riendas. Santos ya piensa en la próxima temporada, aún tiene posibilidades en este torneo, te contrata Santos con la encomienda de a ver qué se puede salvar de esa temporada, pero me imagino Nacho que tú ya estás pensando en la próxima campaña, y te pregunto abiertamente, ¿a Santos lo tienes que reconstruir por completo o no es para tanto? Expreso, no, yo creo que no, matemáticamente todavía tenemos posibilidades de hacer algo esta temporada, mientras tengamos posibilidades la vamos a pelear. Les he dicho a los jugadores que tenemos 4 partidos, 4 finales, partidos muy fuertes, pero en el fútbol mexicano todo se puede y no voy a renunciar hasta que matemáticamente no tenga posibilidades, respondió Nacho Ambriz. Me hablas de una reconstrucción, yo creo que no hay tal, si algo tiene ese club es una gran cantera, hay muy buenos futbolistas y necesitan tener la confianza del entrenador y de ellos mismos, creo que si nada más apuntalábamos, viene el equipo y hay una base importante que a mí me gusta, la reconstrucción no va a ser muy grande, va a ser poca, agregó el entrenador de la comarca lagunera. Por otro lado, Echeverría quiere ver con todo a la tribuna albiverde ante el América. Emanuel Echeverría, quien ha disputado 7 partidos en el campeonato, resaltó la importancia de la presencia y el apoyo de la afición albiverde en el Estadio Corona, por lo que espera ver una tribuna entregada al equipo de casa. Para nosotros es muy importante el apoyo de la afición porque nos da un plus durante el partido, siento que es muy importante su presencia, va a ser un partido muy difícil, pero claro que lo podemos ganar. Estoy ansioso por jugar, ya quiero que sea sábado, manifestó el canterano, quien en la jornada anterior frente a FC Juárez se estrenó como goleador con la playera albiverde en Liga MX. El canterano ha disputado más de 500 minutos de juego en el torneo clausura 2024, y está ante la oportunidad de ser parte del once que encare el duelo frente a las aislas, un compromiso donde requieren bastante de los tres puntos. De su adaptación a la Liga MX mencionó, Siento que va bien, claro que me voy dando cuenta de que todavía me falta mejorar algunos aspectos, pero en el día a día intento mejorar. De su adaptación en la Liga MX mencionó, Siento que va bien, claro que me doy cuenta que todavía me falta mejorar algunos aspectos, pero en el día a día intento mejorar. Por último, vuelve al Deportivo Cali, Harold Preciado estaría entrenando con el club azucarero. Momentos complicados para Harold Preciado hace ya casi un mes. El delantero compasado en Deportivo Cali fue notificado por el Comité Nacional de México por un resultado positivo en una prueba de dopaje. Ante esa situación, el futbolista fue suspendido hasta nueva orden. Frente a esa situación, el equipo del colombiano se pronunció en un comunicado de prensa y manifestó, Club Santos Laguna ha sido informado hoy que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a través del Comité Nacional Antidopaje, ha notificado al jugador Harold Preciado de que se le ha abierto un expediente a raíz de una prueba realizada en enero del 2024. Tras este revés, en su carrera deportiva, Preciado está trabajando para limpiar su nombre. Sin embargo, esto está muy complicado de lograr y su carrera futbolística tiene un futuro incierto. Pese a esto, ha estado entrenando por su cuenta para no perder su forma. De hecho, en las últimas horas se conoció que Harold Preciado se encuentra en Colombia. Tras ser sancionado por doping y que estaría entrenando con el Deportivo Cali, esta información la dio a conocer el periodista Andrés Muñoz en su cuenta de X ante Twitter, donde señaló que Preciado está entrenando en la sede deportiva del Cali ubicada en Pance. Harold Preciado está entrenando en Pance con Deportivo Cali, mientras resuelve su situación sobre el topaje con Santos Laguna de México, escribió el comunicador en su red social. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.